Los 5 mejores productos de limpieza, descubre por qué el Bosch Atlet es uno de ellos. He estado usando la Bosch Hogar Unlimited Serie 6BBS611MAT durante algunos meses y estoy impresionado con su rendimiento. La aspiradora sin cable es muy conveniente, ya que puedo caminar sin restricciones por toda la casa sin tener que preocuparme por enchufes. Con la batería de larga duración, puedo hacer toda mi limpieza sin tener que cargarla. Además, los accesorios incluidos me han permitido limpiar todos los rincones y grietas de mi hogar. Recomiendo sin dudas esta aspiradora Escoba. ¡Qué gran descubrimiento este aspirador vertical sin cable de Bosch! Me encanta su diseño en rojo, es muy moderno y vistoso. Pero lo más importante es su rendimiento, con sus 28 vatios de potencia y dos velocidades de aspiración, es capaz de limpiar profundamente todo tipo de superficies. Además, su sistema Flexo O Gen 2 permite llegar a los rincones más difíciles. Y lo mejor de todo, no tengo que preocuparme por los cables, lo puedo usar en cualquier lugar sin problemas. Sin duda, recomiendo este producto a todas las personas que quieran una limpieza rápida y eficiente en su hogar. Me encanta la Bosch Hogar Athlete Pro Higienic Serie 6BCH86IC2. Esta aspiradora sin cable es perfecta para mi hogar, ya que me permite tener hasta 60 minutos de autonomía para limpiar todas las zonas de mi casa sin interrupciones. Además, su color blanco hace que se vea elegante, y moderna en cualquier espacio donde la utilice. Uno de los puntos fuertes de esta aspiradora es su capacidad de limpiar en profundidad gracias a su sistema de aspiración de alta eficiencia y su cepillo motorizado. Pero lo que más me gusta es su tecnología Pro Higienic, que asegura que el filtro y el recipiente para la suciedad estén siempre limpios y libres de bacterias, lo que me da tranquilidad al saber que la limpieza de mi hogar es segura e higiénica. Recomiendo altamente la Bosch Hogar Athlete Pro Higienic Serie 6BCH86IC2 a cualquiera que busque una aspiradora potente, eficiente y fácil de usar. He estado usando el Bosch Hogar Unlimited Gen 2 Serie 8 Aspirador Vertical durante un mes y estoy muy impresionado. El diseño elegante y liviano lo hace fácil de usar y maniobrar por la casa. La batería de larga duración me permite limpiar toda la casa sin tener que preocuparme por quedarme sin energía. La potencia de succión es excelente, y el cabezal de aspirado LED hace que sea fácil ver la suciedad en lugares oscuros. Me encanta que también tenga una función de limpieza profunda para alfombras y tapetes. Recomendaría definitivamente este aspirador a cualquier persona en busca de un dispositivo de limpieza potente y eficiente. Estoy muy feliz con mi nueva aspiradora inalámbrica Bosch Athlete Zoo. No tener que preocuparme por los cables mientras limpio hace que el proceso sea mucho más fácil y rápido. Además, la alta succión y la boquilla para grietas me permiten llegar a todos los rincones de mi hogar, especialmente aquellos en los que mi mascota suelta pelo. La capacidad para todos los tipos de suelo me ahorra la molestia de cambiar de herramienta de limpieza. En general, estoy realmente impresionado con la eficacia y la fiabilidad de esta aspiradora autónoma y altamente funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.